la información que merece debate los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica desde ahora abriendo el juego entonces de vuelta con más en esta mañana en ultra 93.7 eh gente me escribió ahora en la pausa sobre la genki dama el presidente va a recibir al equipo dominicano de baloncesto a los que vinieron que son muy pocos solamente arrancaron para su liga que va con los guaricanos ahora a la liga de guaricanos jugó ya jugó ayer pero va para el superior de Santiago en un torneo que hacen en guaricano él jugó como lo hace también en Rocker Park y que van por aquí y por allí igualito espérate espérate oñoño no además ahí no es por paga mi oñoño si pero porque sea tuyo de todos tú no puedes venir sin vergüenza a estar celebrando eso es verdad selección nacional es verdad tú no puedes ir a la selección para luego venir a jugar aquí en el torneo de los guaricanos oye lo que juegan en el hoyo no deben no deben pero es por amor al barrio no por amor a lo que le pagan tú como no tienes amor a veces por juego porque tu vida mundana se movió entre el naco a rollo sí oh no sí en el millón jugar baloncesto jugar al escondido y al escondido americano ok tú no entiendes eso claro que sí tú no tienes ese amor por el barrio tú no tienes ese amor por el barrio si hay una cancha de baloncesto que yo quiero en mi vida y cada vez que entro me lleno de regocijo la cancha del millón tú no puedes como quieras te sacó a ti a la liga cojones no puede nadie cojones no pudo ñoño ñoño no pudo cojones Juan Miguel y a otros más lo vi jugar en el torneo de los Mina sí torneo que se llenaba todos los días que me dicen que el lápiz estaba apoyando y vi que la indumentaria era del lápiz no y había muchos jugadores estaba Manito también Miguel Kevin Pérez sí sí claro y jugó par de juegos me parece que ñoño eso no va a acabar porque es un tema cultural y esos muchachos por juego ahí aparece gente que le pagan un dinero y eso no va a terminar si tú sabes que estuvimos hablando sobre un equipo ideal y me dijeron no mencionaron a Yassel a Yassel Pérez que también está en la G League a Yassel con tan solo 20 años y yo creo que Yassel también debe ser parte del próximo ciclo bueno el ciclo hay que taparlo inmediatamente porque ayer fue noticia firma el contrato de 10 días con el equipo de Golden State es el Ester Quiñones compadre ay sí me dicen por aquí que he pospuesto lo del palacio al parecer el presidente tiene un compromiso y lo pospusieron pero lo bueno es que hay la voluntad de recibirlo y que le van a dar una borona a los jugadores 3 millones de pesos al guillo el ministro de deporte dijo pero a los jugadores o a la federación no 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 a los jugadores de eso para las categorías menores y los otros a ellos y a los 75 se reparten entre los muchachos y no es mucho para ellos pero están muy bien como quieran un incentivo un incentivo eso está muy bien eso para los chicles Lester como decía bien esa es la noticia ayer mira que coincidencia tema de selección clasificamos hablamos de Lester jugador de la semana en la G League y en el día de ayer da a conocer Champs Charania periodista norteamericano de que el equipo de Golden State le daría un contrato de 10 días en la NBA a Lester Quiñones candidato lo va todo el año Lester ¿a dónde? en la liga en esta en la G League en la G League sí uno de los candidatos candidato es uno de los candidatos 31.5 puntos por partido estaba promediando la semana pasada y la verdad es que Lester lo que presenta en lo inmediato es que lo convoquen a alguna competición de República Dominicana sí claro yo no obligado pero obligado obligado ya ni fue no de Jalo porque NBA es NBA señores no nos evitamos de aquello porque la realidad es que la mejor liga del mundo ¿cuál es? NBA las tres letras la NBA lejos y la triple A esa lejos la NBA y si tú llegas a la NBA significa que tú estás entre los mejores 150 del mundo y con ese equipo porque si a ti te está subiendo ¡Chaló! o otro que no tiene tanto material pero ha coincidido con un par de lesiones de Golden State incluyendo Kerry y que bueno que lo van a subir claro que sí que bueno y él ha mostrado un excelente tiro de tres y es un jugador que debe de estar en la mente de todo el que va a hablar de Mundial de Baloncesto para República Dominicana debe de estar y ojo con algo como lo hablamos aquel día aunque hay gente que se va a poner guapa porque vivieron el proceso va a haber gente que estuvo en el proceso clasificatorio que no va a ir al Mundial si todos los jugadores disponibles o en un porcentaje de los jugadores disponibles van al Mundial a jugarse en verano habrán algunos que han participado en muchas ventanas que no van a ir no van a ir y ha leído comentarios y es normal ah entonces el que se fajó para clasificar si va a pasar que como pasa Estados Unidos que el equipo completo se va y llevan a sus profesionales al evento mayor da así ayer se dio una cosita que pasó con Horford Horford a alguien le escribió a Eloy le escribió a Eloy Vargas Eloy hizo un posteo donde decía que iba a su tercer Mundial y Horford lo felicitó en su Instagram si personal exactamente y Eloy entonces le dejó caer una cosita nos vemos pronto hermano nos vemos pronto no sé si pronto en la casa de Horford o en el Mundial no son tan amigos no son tan amigos no son tan amigos para el Mundial entonces en el Mundial el Mundial claro eso fue un guiño de Eloy ¿no? todavía estamos esperando que decimos eco nosotros claro porque de todo como pueblo sube un tu y lo borra y nos vamos a hacer eco claro pero es lo único que tenemos de él es de lo único que podemos agarrarnos todavía estamos esperando un tweet de Al felicidad al equipo dominicano mi patria que van al Mundial por cierto juegazo de Al Horford uno de los mejores de la temporada para él sí me tiró 23 y 14 tú sabes que me ha sorprendido desde esta temporada Al empezó la NBA y no era que no anotaba triples era que él no separaba la línea de tres empezando luego tomó un tiro de media y entonces empezó a tirar el triple que es el que tira el hombre grande que es el triple del centro los hombres grandes lo tiran triple de la equina y se fue moviendo para el de tres cuartos y ahora mete el triple de la equina ahí se fue de 8-6 de 8-6 de los de tres pero con una confianza y de 10-8 de campo 6 bombas hermano el centro del equipo tú sabes lo bueno que en FIBA tú tenías un hombre grande que te abra la cancha en FIBA eso es oro eso es oro de hecho Jonathan Araujo en algún momento hubo un juego de la ventana que lo gana él porque le cayeron los triples y el centro de equipo no recuerdo que equipo no le salía porque no es normal y le estaban cayendo esa versatilidad de un hombre grande es muy importante eso lo logró a base de puro trabajo de disciplina que es su carrera entera hay que decirlo Al no es un talento sobrenatural la realidad es que Al tira feo la mecánica de tiro de Al Horford es fea es un tiro aprendido se ve que es un tiro aprendido está bajado exacto pero ese trabajo le ha dado dos resultados Horford 23 y 11 Tatum 41 y 11 18 que pena que Tatum con esta temporada no va a ser el MVP porque está teniendo un temporadón si que pena que no va a ser el MVP porque yo creo que hoy el MVP otra vez es Jokic si promediando un triple doble gustarle a quien le guste él va a ser Jokic es que está promediando un triple doble ¿tú sabes cuánto tiene el Denver? cuando él hace triple doble 22 y 0 y la eficiencia de ese tipo 22 y 0 está otro level está otro level una locura ayer Donovan metió 44 en ese juego entre Cleveland y Boston ayer ganaron Los Ángeles Lakers le ganaron a Oklahoma a domicilio con una ofensiva colegiada porque solamente así pueden ganar esos compromisos y hoy los Lakers se colocan en el puesto número 11 a un partido de Utah y de New Orleans que están empatados en la novena y décima posición y entonces están a dos partidos de la séptima que tiene Dallas mucho de que hablar con respecto a baloncesto de la NBA pero también hablamos de grandes ligas allá para acá con lo que fue sucediendo en el día de ayer noticias que salen de los campos de entrenamiento y más quédese ahí no se muevan